Hola chicos y chicas les traigo un update como una noticia de última hora para mi canal Les quiero decir que voy a empezar una nueva serie que se va a llamar Les muestro todos mis bálsamos labiales Yo tengo varios bálsamos, no una colección enorme como algunas personas que coleccionan Pero les cuento un poco de mi historia coleccionando bálsamos Yo los comencé a coleccionar desde que yo tenía como 7 años, 5 o 7 años Y pues de eso llevo un buen de tiempo A donde yo vivía, cuando yo comencé a coleccionarlos Llegué a tener en aquel tiempo pocos, a lo mejor unos 20 cuando era niña Pero lamentablemente como siempre algo pasa Y donde yo vivía estaba cerca de un río, sobre el río Se llevó todo a su paso, se llevó mi casa, se llevó mis cosas, mi colección y todo Así que tuve que volver a empezar años después Y pues fui poco a poco, entre que sí, que no agarraba colección Y pues ahí voy Y pues sobre mi historia de los bálsamos Pues les cuento que no crean ustedes que yo compro los bálsamos a precios regulares Si he llegado a comprar alguno a precio regular Pero 90% de las veces no Me esperaba como en navidad sacan muchos Pasa la temporada y los compro a precio más bajo Ojalá pudiera comprarlos todos a precios regulares como algunas chicas Pero no, yo ya tengo años siendo coleccionista Y pues Tengo algunos que son mis favoritos Por ejemplo los primeros que compré Y pues Como de los últimos que he comprado Este es mi favorito La verdad no lo he abierto No sé si huele bien o no Pero me gusta simplemente como se ve Y pues eso es lo que les quería decir La nueva serie va a ser así Se los voy mostrando Conforme son las marcas O no sé si conforme los compré No sé, pero Voy a ver como los acomodo Si no será por marcas Y poco a poco se los voy mostrando todos Para que no sea un video tan largo Que sea un video corto Que ustedes lo puedan ver En un pequeño tiempo En un ratito que tengan para ver video Lo ven rápido Y listo Bueno, eso era todo La nueva serie va a comenzar Esta semana A fin de esta semana Y comenzará como les cuento Por partes Y va a ser una serie De varias partes Van a ser varios, varios, varios capítulos Sobre los bálsamos labiales Y los que les gusten Pues los pueden ir viendo Después ya que tenga varios videos Voy a hacer una playlist Para que tengan todos los videos ahí De todos mis bálsamos Bueno chicos y chicas Que tengan un excelente día Tarde o noche Cuando lo vean Y Hasta la próxima Suscríbanse No se pierdan mi serie Bye